En las elecciones de 2015, los mexicanos elegimos a los mejores candidatos, la mayoría de ellos postulados por el PRI. Además, nuestro partido logró consolidar su triunfo en cinco gubernaturas y la mayoría en varias legislaturas locales. Hoy, el PRI se mantiene como la primera fuerza política de México. Llevó, con el voto de los honorenses, a la quinta gobernadora electa en la historia de nuestro país. Tu voto en favor del PRI y de nuestros aliados integró un congreso federal con una mayoría de diputados afines al presidente Enrique Peña Nieto, lo que garantiza la consolidación de un gobierno de resultados. Los 10 millones de militantes como tú, el PRI y nuestra dirigencia formaron un ejército de activistas que sabe dar resultados y que afianzó a nivel local la fuerza transformadora que da vigor a la vida nacional desde cada curul y cada ayuntamiento. Acompañemos al presidente Enrique Peña Nieto en esta etapa y trabajemos en la transformación de México en el clima de seguridad y justicia. Juntos seguiremos transformando a México. Al ganar el PRI, gana México. ¡Ganamos todos!